de la entidad más querida por todos los colombianos. Hoy un programa especial porque vamos a arrancar con el pie derecho en esta entidad y por supuesto está con nosotros el director general del SENA, el doctor Alfonso Prada. Bienvenido, Doc, ¿cómo va? Muy bien, Carlos, muy bien, muy contento de empezar el año. ¿Qué tal esas vacaciones? Deliciosas, deliciosas como todos los colombianos. Una espera que a diciembre llegue porque llega cargado de alegría, de mucha energía, de mucho encuentro familiar y como cualquier colombiano reunido con la familia y feliz, feliz de empezar. Bueno, creo que antes de finalizar el año tuvimos un programa especial mostrando todo lo que sucedió en el año 2015. Creo que los retos son interesantes para este año 2016, pero por supuesto vamos a tener la oportunidad más adelante de hablar. Pero hablemos de un tema que está sucediendo en estos momentos de actualidad nacional y es, hablemos de paz. ¿Cómo arranca el país en este año 2016 con la paz de Colombia? No, pues imagínense. Yo creo que este es el año, como ha dicho el presidente Santos, este es el año de la paz. Vimos una foto que tal vez la vamos a llevar grabada a los colombianos muchos años, la foto en que el presidente Juan Manuel Santos, tomado de la mano con Timochenko, anuncian que vamos a firmar los acuerdos finales el próximo 23 de marzo y es lo que todos los colombianos estamos esperando, que este año se firmen los acuerdos de paz, comience la desmovilización de las FARC, se logre concretar la dejación de armas, se logre su incorporación a la vida democrática de tanto guerrillero raso que está con un arma matando a los colombianos y que entregue esa arma, se desmovilice y dejemos de matarnos los colombianos. Un año en el que comencemos a reconciliarnos los unos con los otros. Es el año, yo creo que, más maravilloso que pueda haber en los últimos 100 años. Difícilmente encuentras algo más importante porque es un año en donde el mundo entero, lo acaba de decir Banquimundes de las Naciones Unidas en Nueva York, en su discurso de inauguración este año, lo dijo, tema súper importante y prioritario, el tema de la paz de Colombia para las naciones del mundo. Pero también lo dijo el Papa, lo acaba de decir el Papa en una de sus intervenciones en la plaza de San Pedro en Roma, mandó un mensaje para que perseveren en Colombia y los acompañamos espiritualmente en la paz de Colombia. Es importante para Venezuela, para Ecuador, para Brasil, para nuestros vecinos. Nos van a comenzar a ver y a ver como un país moderno que resuelve sus conflictos de manera inteligente, que dejan de matárselos unos a los otros y un país que tiene dos playas, dos mares maravillosos con la hermosura de las montañas, que tiene un grado de productividad y una ubicación geopolítica maravillosa en el que estamos haciendo grandes inversiones en infraestructura, grandes aeropuertos, puertos. Este es el año, Carlos, este es el año en que la paz va a comenzar a surtir, primero a concretarse y a surtir sus primeros efectos de proyectar el país hacia nuevas cosas buenas. Lo dijo también el presidente Barack Obama en su último discurso metió también el tema de Colombia. Increíble, increíble. Precisamente en el informe final pues yo registré con una emoción muy grande el informe que di de haber estado con el vicepresidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. Hace unos días, tan solo unas semanas, estuve con él y en la charla privada hablamos de la paz, de la importancia que estratégicamente le ve el gobierno de los Estados Unidos a Colombia en el escenario latinoamericano, mucho más en un escenario de paz. Pero que en el discurso de instalación de la unión, del informe de la unión del presidente Obama se refiera precisamente a Colombia como uno de los ejes estratégicos de paz regional y desarrollo regional, pues muestra la importancia, la importancia que tiene en el contexto Naciones Unidas, el Papa, Barack Obama, los presidentes vecinos, el mundo entero está con los ojos puestos y nosotros estamos haciendo tal vez de las cosas más importantes que en el mundo sucedan en este año, las está lidiando el presidente Santos con este acuerdo de paz. Óigame, doctor Prada, le voy a hacer esta pregunta no como presentador de Escena Comunica, sino como colombiano preocupado por las noticias también que escucha uno y es, ahora, en este principio de año que vino la venta de Isagen, que la FARC se pronuncian diciendo, no, es que la fecha del 23 de marzo la vemos muy cerca para cumplir ese plazo. ¿Usted cree que sí se va a cumplir ese plazo? Entonces, yo le respondo no como director del Sena, sino como un ciudadano como Carlos Calderón. Un diálogo de Ciudadanos. Sí. Está muy cerca. Está el anuncio que hizo el presidente, hizo unos retiros espirituales desde el 5, digo espirituales entre comillas, hubo unos retiros en Cartagena con todo el equipo negociador, salieron el 6, 5, 6 de enero el presidente desde Cartagena y anunció que la instrucción que daba es que viajaran inmediatamente. Precisamente esta semana comenzaron el nuevo ciclo de negociaciones y les pido no levantarse de la mesa y seguir trabajando muy duro para lograr cumplir con esa expectativa. Viene la carpintería que es dura. Ya tenemos los acuerdos más importantes en relación con el agro y el manejo de la tierra en Colombia, en relación con la lucha contra el narcotráfico, el tema más importante de haber llegado a un acuerdo sobre justicia transicional, reparación de víctimas. Ya tenemos lo sustancial negociado. Ahora viene la mecánica de la operación de la desmovilización, de la dejación de armas, los detalles y como dicen las abuelas el diablo está en los detalles y ahí comienza a enredarse lo uno a lo otro. Es complejo, quedan temas difíciles digamos de concretar pero hay la voluntad de las dos cortes de concretarlo. Lo que esperamos todos los colombianos es que el 23 de marzo estemos firmando para arrancar inmediatamente el proceso de validación que es lo que tanto se ha hablado y lo que tienen que definir en La Habana de si es la vía del plebiscito o no para comenzar a los colombianos a debatir públicamente sobre cómo vamos a votar el apoyo o no a la firma de los acuerdos de paz para que ya se implementen de tal manera que sí, la fecha es una fecha cercana, es una fecha difícil pero hay un gran propósito del presidente Santos de lograr cumplirla y esperemos que lo logremos para seguir. De todas formas hay que seguir adelante porque ya estamos en la puntica final. Hemos ganado un terreno importante. Sí, sí, ya estamos. Óigame, doctor Praga, creo que el SENA va a ser protagonista número uno. O sea, ¿vuelvo a ser director? Sí, señor. ¿y presentador de SENA Comunica? Correcto. Bueno, listo, porque lo otro me pone en riesgo cuando me pongo a hablar mucho de temas que no son SENA. porque esta pregunta sí tiene que ver con el SENA y es el posconflicto. Creo que el SENA va a ser importantísimo ahí. Pero total, tenemos más de 30 mil colombianos que trabajamos aquí en el SENA, bueno, 35 mil, un poco más. Vamos a tener durante este año más de un millón doscientos cincuenta mil aprendices del SENA que van a recibir por parte de nuestros maravillosos instructores, van a recibir una cátedra de paz, una cátedra de gestores de paz, de ciudadanía de paz, de constructores de paz y aquí estamos creando una cultura. El hecho de que yo lleve esta colombia aquí no es gratuito, es precisamente un mensaje del compromiso de la dirección del SENA y del gobierno del presidente Santos con el proceso de paz. Y el SENA, cuando el SENA estornuda, se mueve la estructura de la sociedad colombiana, la empresarial, la social, la de las regiones, llegamos hasta el último rincón con el SENA en Colombia. Y yo creo que el SENA va a tomar, o más bien los miembros de la familia SENA vamos a tener actitudes de paz, actitudes de construir y eso nos pone como un actor fundamental de las decisiones del posconflicto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el posconflicto? Lo que sabemos hacer en el SENA, hacerlo cada vez mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Formar bien a los colombianos, formar a los que se desmovilizan también, pero formar sobre todo a aquellos colombianos que en las regiones fueron apartados por cuenta del conflicto armado de la posibilidad de recibir los beneficios del SENA. ¿Qué es lo que puede hacer el SENA? Mire la cifra tan desbordada que logramos. No solo podemos formar a un millón 250 mil colombianos dentro de los cuales hay que darle prioridad a todo esto que se viene en el posconflicto, sino que además fuimos tal vez la entidad estrella en generación de empleo y en provisión de vacantes de empleo en formación con mucha pertinencia para que la gente se pudiera emplear en Colombia. Teníamos una meta, 201 mil empleos. ¿Sabe a cuánto llegamos? ¿A cuánto llegamos? A 260 mil. Pasamos. Pasamos la meta. Pero ahora le digo yo, 60 mil empleos más fueron provistos por la agencia pública de empleo del SENA. Eso es un logro que nos pone un reto nuevo en el posconflicto. Vamos a subir de 260 ahora a 310, 315 mil nuevos empleos y vamos a ayudar a la gente en el posconflicto, a la desmovilizada, a la de las regiones que ha sufrido tanta violencia. Es decir, el papel en el posconflicto del SENA va a ser realmente relevante, integrador, incluyente. Óigame, doctor Prada, antes de meternos ya en lo que va a pasar en el SENA en este año 2016, que son buenas noticias, ¿seguimos con la actualidad nacional? O sea, ¿sigo siendo director del SENA o otra vez reloj? No, como director. No, como director del SENA. Dale, dale. Voy a tocar un tema de interés nacional. Mira, Carlos, sin límite, pregunta lo que quieras. ¿Qué esta semana ha generado toda clase de comentarios, de polémicas, de protestas, unos a favor y otros en contra y es la venta de Isagen? ¡Ay, no! Pregúntale lo que quieras menos eso. No, hay mucha gente que no sabe por qué se vendió Isagen. ¡Ay, caramba! Y para qué se van a destinar esos recursos y por qué, si estaba dando un buen capital, es lo que dicen, ¿por qué la vende el Estado? ¡Ay, no! Y yo sé por qué me hace la pregunta, porque estuve trinando en estos días intentando explicarle a la gente las razones tan supremamente interesantes que invoca el presidente Santos precisamente para apoyar la venta de Isagen. Isagen, una empresa a través de la cual se genera energía en Colombia y se suministra un servicio de energía en Colombia, es una empresa en la que tenemos inversión los colombianos. Se presta el servicio de energía. A un colombiano en cualquier parte del país, le llega la energía. Él no pregunta quién es el dueño, sino que le llegue la energía y que le llegue con buen precio, que le llegue con buena calidad y con buen precio. El problema de la calidad del precio no depende de quién es el propietario, sino de quién regula los precios y la calidad. Lo que no vendimos y lo que no se vendió cuando se vendió Isagen, es quién regula porque regula el Estado y sigue siendo las comisiones de regulación de este tema de la energía quien dice en qué calidad se prestan, dónde se prestan y con qué tarifas se prestan. La función que hoy cumple Isagen para los colombianos se va a seguir cumpliendo igual porque la sigue regulando el Estado. La va a prestar un particular y la va a prestar en las mismas condiciones en que la hacía el Estado. Bueno, ya no la va a hacer el Estado sin un particular, pero realmente redondeo la idea. Ya no la va a hacer el Estado sin un particular y el Estado sacó de allí 6.49 billones de pesos, 6.49 billones de pesos que va a invertir en que Colombia sea más competitiva, va a invertir en que haya más infraestructura, más puentes, en que haya más aeropuertos, más puertos, más navegabilidad, derribos y con eso compitamos además en el escenario del postconflicto. Lo que se calcula es que con toda esta inversión la economía va a crecer en un punto del PIB, lo que claramente muestra que al haber crecimiento económico va a haber más plata circulando en Colombia y va a haber más empleo, la economía se va a dinamizar mucho más. Que haya más empleo es el objetivo final en el caso del SENA, porque a mí me gusta lo que hicieron los funcionarios del gobierno nacional al sacar la plata de ISAGEN e invertirla a partir de este momento en infraestructura, porque el SENA está formando los colombianos para que construyan esa infraestructura y va a ser determinante en que precisamente los colombianos tengan un empleo decente con formación adecuada, técnica y tecnológica como la que da el SENA. Se va a beneficiar enormemente finalmente el pueblo colombiano con más empleo, con crecimiento económico. ¿Qué pasó con ISAGEN? Tenemos infraestructura, tenemos más empleo, va a ser más competitivo y ahí sigue ISAGEN prestando el mismo servicio. ¿Dónde debe estar la plata de los colombianos? ¿En empresas productivas o en inversión social donde genere mayor competitividad mayor rentabilidad social? Esa es la lógica por la cual yo hice unos trinos diciendo a mí me parece que está bien lo que se hizo y los detractores a los detractores pues hay que reconocerles que tienen todo el derecho a hacer la oposición a dar argumentos diferentes con respeto que lo que pasa con las redes hoy es que una persona dice algo y la comienzan a insultar. No, no se responde con insultos, se responde con argumentos y con tranquilidad, con simpleza. La venta de ISAGEN tiene que defenderse con simpleza porque si hay que decirle muchas monedillas es porque es raro. No, aquí no hay nada raro. La plata va a ser bien utilizada, las propuestas que se han hecho en relación con el cuidadito que hay que hacer la plata, lo que tenemos que comprometernos todos los funcionarios es a cuidar la plata que llegue efectivamente a beneficiar toda esta infraestructura de los colombianos. O sea, puedo estar tranquilo como colombiano y los que nos están viendo que no nos van a subir las tarifas, que cambia de dueño pero no de tarifas ni se van a aumentar ni nada de eso. Yo estoy tranquilo porque la regulación de las tarifas la mantiene el Estado. El señor privado que compró Isagen cuando preste el servicio de energía no puede cobrar una tarifa que no autorice el Estado mismo. Tenemos el control, el control fundamental. Recuerde muy bien que al ciudadano lo que le interesa es que le presten un buen servicio y que se lo cobren justamente. ¿Y eso quién lo controla? El gobierno. Eso no se vende porque ese es el poder sobrano del Estado y eso lo mantenemos, Carlos. Después de esta pequeña charla de Actualidad Nacional, después de estos mensajes institucionales conoceremos qué va a pasar en el SENA en este 2016. Ya regresamos. Estamos de vuelta en SENA Comunica y ahora sí vamos a conocer qué va a pasar en la entidad más querida por todos los colombianos en este año 2016. Doctor Prada, arranquemos entonces con algo importante y es empleo y emprendimiento. ¿Qué va a pasar en este? Ya usted se había adelantado con que la cifra pasa a los 300 mil pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que el SENA cada día más va a ser el actor tal vez más importante en generación, en provisión de empleos y vamos a ver y vamos a ver un SENA que en el 2014 logró llegar a 180 mil y que en el 2016 va a llegar a 310, 315 mil empleos. Es decir, casi comienza a duplicarse el SENA lentamente en materia anual de generación de nuevos puestos de trabajo cubiertos por personas formadas técnica y tecnológicamente. El SENA es empleo, el SENA es más trabajo, el SENA en este escenario del 2016 va a mostrar su consolidación en una línea que viene varios años trabajando que es precisamente ser el gran líder de la generación de empleo en Colombia y en materia de emprendimiento pasamos a las ligas mayores del emprendimiento en el mundo, nos asociamos el año pasado con Max Challenger y con la Universidad de Texas, dos aliados de la más alta calificación internacional para pulir, para hacer mucho mejor el proceso de emprendimiento en Colombia para que no creemos empresas de 100 millones de pesos y se nos mueran al año a los dos años sino que perduren como dicen los técnicos que pasen el valle de la muerte sobrevivan y generen cada una de ellas 5, 6, 10 empleos nuevos. El año pasado logramos invertir 67 mil millones de pesos en emprendimientos este año vamos a lograr invertir cerca de 90 mil millones de pesos en emprendimiento por eso vamos a crear cerca de mil empresas nuevas Carlos, mil empresas nuevas imagínense ustedes mil empresas que aparezcan en su municipio en su ciudad pues eso revoluciona la economía nosotros vamos a aportarle mil empresas nuevas a la economía colombiana y con ello vamos a generar miles de empleos dependiendo del tipo de entidad pueden ser de 2 a 5 a 6 empleos de tal manera que podemos terminar con 2 mil a 5 mil empleos perfectamente nuevos creados por empresas auspiciadas por el fondo emprender como si yo soy un colombiano del común que está viendo este programa y tengo una idea como me la hace realidad el SENA como es el proceso por favor venga al SENA en cada departamento tenemos una agencia pública de empleo una sala de emprendimiento un fondo emprender representado en esas salas de emprendimiento y ahí tenemos unos gestores empresariales y gestores de emprendimiento que le dicen cuando van a abrir las convocatorias vamos a tener varias convocatorias durante el año en la que vamos a ir convocando a los colombianos a que se vayan presentando en todas las regiones y ahí les decimos cuándo y les decimos cómo qué tiene que hacerse para hacer un buen proyecto empresarial para que una empresa tenga éxito tiene que tener unas finanzas un objetivo tiene que tener un cronograma tiene que tener una gerencia tiene que tener una calidad nosotros les contamos cómo se hace empresa en Colombia en el SENA y los acompañamos para que la hagan eso vale eso cobra el SENA ni la formación ni construir empresa vale un peso en el SENA nosotros tal vez la característica más importante que hace que el SENA sea tan querido por los colombianos es que aquí todos los servicios son gratuitos sin intermediarios ni politiquería aquí es claramente un derecho de los colombianos acceder a los servicios del SENA bueno a lo largo a lo largo de mi presentación el año anterior en SENA comunica me sorprendí mucho cuando tuve la oportunidad de visitar algunas de las regionales del SENA el tema de infraestructura el SENA está muy moderno los equipos son modernos las instalaciones son espectaculares vamos a tener inversión en este año 2016 en el SENA en infraestructura claro vamos a seguir teniendo mucha inversión de hecho estamos pendientes con el presidente Santos con el ministro Lucho Garzón que preside nuestro consejo directivo estamos pendientes de dar al servicio obras muy importantes y continuar la postura de primeras piedras que vamos a hacer porque vamos cuando digo primeras piedras es el inicio de las obras que arrancan este año pero ya estamos listos ya estamos listos para inaugurar este año un gran centro de formación agropecuario y minero de hidrocarburos en Puerto Gaitán al final del meta caminando hacia Bichada tenemos la posibilidad de inaugurar ya nuevo edificio en Girardot y nuevo edificio en Villeta tenemos la posibilidad de comenzar una obra que nadie pensó que fuéramos capaces de hacer que va a costar más de 38 mil millones de pesos que es el nuevo centro de formación pesquero de mar agropecuario de la costa pacífica en Buenaventura lo propio acabamos de terminar y pusimos en funcionamiento a final del año pasado en Tumaco y vamos a inaugurar estamos en plena obra y avanzando a ritmo fuerte en Quibdó en el Chocó donde vamos a revolucionar mucho la presencia del SENA en alta calidad por esa nueva infraestructura pero podía darle todo el balance comenzamos obras adjudicamos ya obras en Leticia en el Amazonas también en Florencia Caquetá vamos a comenzar ya en Orito Putumayo nos podemos darle una vuelta rapidísima irnos para el otro lado hacia el eje cafetero y tenemos listas dos obras para dar al servicio que son la Escuela Nacional del Café en Armenia y la Agencia Pública de Empleo que tenemos allí en Armenia este año vamos a terminar o por lo menos avanzar lo que más podamos otra escuela de café de cocina de bilingüismo en Pereira en la estación del ferrocarril que es un símbolo de Pereira vamos para allá si vamos a Boyacá el centro de turismo más importante de Boyacá que es Villa de Leyva tendrá este año su centro de formación lo mismo en culinaria en cocina en hotelería en turismo en bilingüismo ahí en Villa de Leyva una nueva obra maravillosa que hicimos con el departamento de Boyacá si seguimos hacia más hacia el norte pues vamos a terminar toda nuestra infraestructura que hemos mejorado pulido en departamentos como Antioquia en los siete departamentos de la costa pasando por los Santanderes en San Gil vamos a comenzar con la federación de departamentos una gran obra agropecuaria para el tabaco pero también para los deportes de alto impacto que se dan allí en el en el en el Chicamocha que es una maravilla tenemos profesores maravillosos para eso y terminamos en San Andrés en San Andrés vamos a hacer nuestros centros ya adjudicamos una licitación por más de 5 mil millones de pesos con inversiones maravillosas que van a mejorar también el turismo de la isla podría durar acá mucho más tiempo contándole en detalle muchísimas más inversiones aquí en el Tolima etcétera pero bueno sí la respuesta es vamos a tener una gran inversión en infraestructura este año ¿el Sena le crea al campo colombiano? le apuesta le apuesta también a finales del año pasado asistimos al congreso de la sociedad colombiana de agricultores de la SAC y con ellos tenemos convenios con los gremios como el de la palma como los floricultores con el caucho con el cacao estamos trabajando muy duro los huevos etcétera estamos trabajando muy duro porque los programas van muy pertinentes para formar a los campesinos con alta calidad en procedimientos de cultivo y procesamiento de alimentos razón por la cual tenemos mucha esperanza la mitad del Sena se dedica al sector agropecuario y lo va a seguir haciendo nos vamos a nuestros segundos mensajes institucionales después tendremos la oportunidad de hablar con el doctor Prada y le vamos a preguntar ¿el Sena está listo para el mundo? ya está trabajando internacionalización del Sena eso va a ser después de estos mensajes ya regresamos estamos de vuelta en Sena comunica parte final y por supuesto habíamos dejado antes de irnos a estos mensajes diciendo una frase y es Sena para el mundo ya estamos mandando nuestros aprendices a nuestros instructores ¿cómo va el Sena en el mundo? muy bien vamos a seguir con una estrategia maravillosa internacional que es la de participar en las competencias de WorldSkill que son las competencias de habilidades en donde el Sena compite contra las instituciones que hay como el Sena en el mundo entero 60 y pico de países van a competir con nosotros el año pasado tuvimos el puesto 17 a nivel mundial y este año vamos a trabajar para mejorar cada vez más en el ranking mundial lo que quiero contarles es que somos parte de la élite de las 20 entidades más importantes del mundo de más alta calidad en formación técnica y tecnológica a final del año lo había dicho hace unos momentos estuve con el vicepresidente de los Estados Unidos con Joe Biden también en el segundo semestre del año pasado estuve con el presidente de la República de Italia y vamos a seguir trabajando en esa línea de abrir campos de transferencia de conocimiento que se hace como lo hicimos con Anas de Italia trajimos expertos en infraestructura a nuestros centros y ya comenzaron el proceso de diagnóstico y formación de nuestra gente y preparamos una gran ofensiva de aprendices e instructores que van van al África van a Europa van al Asia van a Norteamérica van a Suramérica a conocer el mundo a intercambiar tecnologías a traer más conocimiento y a subir la calidad el Sena claramente es hoy un gran jugador internacional en la formación buenísimo buenísimo porque hay más oportunidades para todos los colombianos bueno parte final hay algún tema que le haya quedado así que quiere hablar doctor Prada no ya esta es la despedida lo que quiero decirle es que ya estamos a muy pocos días de que comencemos clases comencemos formación en el Sena del millón 250 mil muchachos que vamos a formar en Colombia este año en el Sena arrancan clases los primeros 387 mil matriculados no me equivoco en número 387 mil anécdota la universidad más grande que hay en Colombia tiene 51 mil estudiantes imagínese nosotros recibimos en el primer corte a 387 mil colombianos que vienen a clase a formarse en formaciones tituladas técnica tecnología recuerden ustedes las formaciones son aquí maravillosas en gastronomía en hotelería en bilingüismo en toda la formación agropecuaria toda la formación automotriz y hoy proyectos estrellas como el de infraestructura con el cual formamos a todos estos muchachos que van a construir la infraestructura de Colombia las confecciones los grandes confeccionistas colombianos están aquí preparándose e inician clases en el Sena los grandes elaboradores del zapato colombiano para que compita con el zapato italiano los estamos formando en el Sena de tal manera que mi mensaje es para los instructores para los aprendices que comienzan clases en los próximos días mi mayor entusiasmo llegan a una entidad maravillosa una entidad comprometida con el futuro de Colombia con la paz de Colombia con la economía colombiana con la empresa colombiana los invito a que trabajemos sin descanso sin perder un solo día informar a los muchachos que requiere el futuro de Colombia el Sena es futuro el Sena es paz el Sena es economía el Sena es empleo el Sena es trabajo el Sena es por eso la entidad más querida por los colombianos bienvenidos todos los que inician clase y a los colombianos muchas gracias por querer tanto y apoyar tanto al Sena en todo el territorio de Colombia pues hombre doctor Alfonso Prada director general del Sena muchas gracias durante este año nos vamos a estar viendo constantemente aquí en Sena Comunica y los mejores deseos para este año que arranca Carlos muchas gracias y gracias por acompañarnos una vez más aquí y a todos ustedes nos vemos en una próxima emisión de Sena Comunica hasta entonces en el Sena somos técnicamente mejores 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 técnicamente mejores